Y ahora, Racing Sing Magazine presenta Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial sobre auto-economía, comunicación y contexto Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos Bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto Recuerda que estás aquí comunicable en el 407-260-0000 Y recuerda que este programa es el único programa informativo y controversial sobre el automovilismo El que te pone el día con todo lo que tiene que ver con los autos, motoras, NASCAR En el centro y fuera de la Florida Muy buenas tardes También boxeo Está brillando Brillo hoy Es un glitter Ay, pero es que a mí le da cosas Tengo que la cara contigo Buenas tardes, querida fanaticada, bienvenido, buenas tardes, George, ¿cómo estás? Hola a todos, estoy bien Ok, por ahí detrás de los controles está Luis Felipe, así es que ya tú sabes George está de vuelta Estamos por ahí Solucionando problemas en internet Ya veo, ya veo Bueno, pues tenemos por ahí a Chinonino y Edwin Peña que ya está ahí Saludos, saludos Recuerden, bueno, en el día de hoy, muchísima información, Bombi A little bit of everything Ay, mi madre Hoy estamos cargaditos, cargaditos Tengo lo que pasó la semana pasada en el Orlando Spielberg Tengo los afortunados ganadores, ¿verdad? También, ¿qué más tengo por aquí? Hoy, señoras y señores, falta una pieza de este programa, que es el señor Hugo Mpierre Pero Pero lo vamos a tener dentro de un ratito, vía telefónica, ¿verdad? Desde Cecil County Cecil County Lo vamos a tener en vivo y a todo color También contando lo que sucede allá También vamos a ver qué pasa hoy en el Orlando Spielberg Ok, tenemos un calendario de eventos sumamente lleno porque ya comienza, ya comienza la temporada Oye, te vamos a hablar de una aplicación que tenemos para tu teléfono, también, muy buena Ok ¿Cómo se llama? Get rid of your phone Te digo ahorita Ok That's the best one Get rid of your phone Entrevista especial Con Una entrevista especial George Tananana 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 Ok Una entrevista especial Con el programador del Walo Camaro Copo ¿Ah? Walo Camaro It sounds like Puerto Rico or something Yeah Ok Walo Camaro Copo Ok Ok Manejando por muchísimo tiempo en la NHRA Vamos a hoy Otra leyenda Otra leyenda Claro, otra Tenemos una leyenda aquí Ok También vamos a tener, vamos a hablar de lo que está sucediendo en ACO, New Jersey en el día de hoy De lo que está sucediendo en el Convention Center en Puerto Rico El Expo Y muchísimas otras cosas Y la taquilla para las gomas Ah Y los tickets para el festival Tenemos, vamos a hablar del concurso que puedes participar y quedas inscrito, ¿verdad? Ok Puedes participar para ganarte de cachete un set de gomas como cortesía de Good to Go Wheels and Tires También puedes ganar productos de Street Legal Y tenemos también, puedes ganar taquillas, ¿para dónde? Para la justa en Orlando Totalmente gratis Free Las justas que por, yo creo que por primera vez se están dando aquí, ¿verdad que sí? Sí, free Así es que ya ustedes saben, tenemos todo eso y muchísimas otras cosas más Me voy a conectar por aquí y le voy a dar aquí el mensajito a nuestro amiguito George Que nos vamos a ir a un corte comercial Y vamos a regresar en breve, ¿ok? Así que no lo quiten, manténgase en sintonía Ya volvemos Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto para brillar las gomas de tu auto Que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras de tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas ni olores Grasa difícil No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul Olvídate de la competencia Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul Búscalos hoy en Advanced Auto Y comienza una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407 935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Hey estudiar es la clave del éxito Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection Meg Tech Institute te puede ayudar Para más información 407-888-1111 O en la web mtifl.com Meg Tech Institute Tiene horarios diurnos y nocturnos para ti Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT Meg Tech Institute Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida Teléfono 321-2866-641 Somos especialistas en instalación y programación de computadoras Bus Controllers, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida Teléfono 321-2866-641 321-2866-641 ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene la goma gastada? Junior Tire te resuelve Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos todo tipo de goma Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas o usadas Te resuelve en el 4725 Golden Road en Orlando Llama a Junior al 407-249-8899 Ready Race Cars Es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis Ready para certificar Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas Carbon fiber, aluminios En fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras Freddy Race Cars lo fabrica Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy Race Cars Además contamos con el servicio de Dino los 7 días, 24 horas en Freddy Race Cars En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee, 856-2007-911 Dímelo Boricua, nos vamos 2018 La tercera justas en Orlando El evento cultural latino más importante para la comunidad puertorriqueña Más de 40 mil espectadores, 30 comercios locales y nacionales Más de una docena de artistas de renombre desde la isla del encanto Puerto Rico y Latinoamérica Invitados especiales, un evento familiar Quieres aprovechar la oportunidad de exponer y promocionar tu negocio Si quieres esencia, toma esencia ¿Quieres cultura? Toma cultura ¿Quieres justas? Nos vamos para la justa Comunícate al 407-431-1085 Te habla Mr. Obi, lo es chichime Let's do it Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Les habla Miguel Cotto No se retiren, que están escuchando Revoluciones por minuto Muy buenas tardes Muy buenas tardes Ya estamos aquí de vuelta Que rápido se nos va el tiempo Bueno señoras y señores Continuamos aquí en Revoluciones por Minuto Recuerda que estamos comunicables Luis Felipe en lo que pone por ahí Mira, mira donde estamos comunicables nosotros Bomby, comienza tú La 1030M Estamos en la 104.7 FM Madda y Turino en Facebook Estoy live en Facebook Ok RadioRPM.com RacingCMAC.com Oh, ok Y en todas partes Estamos en la China porque Acuérdate que hoy Un teléfono Tecnología ¿Qué tú decís George? Sí Estamos en todas partes En todas partes ¿Eh? Tecnología realmente ayuda Tecnología es la clave Y por supuesto Pues esto es un programa bilingüe Si usted habla español Se habla español Si usted habla inglés Se habla inglés Sí lo es Felipe ¿Qué vale? Yo pensé que eso quiere decir Lengua viperina ¿No? No, la tuya sí que es lengua Bueno Wambi ¿Qué pasó la semana pasada? La semana pasada En El Indio Las Summer Nationals Veremos por aquí Vamos Léeme por ahí rapidito Carrie Bell C94 No, no, no Espérate ¿Eso fue en qué categoría primero? Modified Pro Compact Ok ¿Quién ganó ahí? Carrie Bell 694-197 Ok Ok También En la Key Performance Street Ride Rabia Racing 715 Winner Ah, ok Old School Modified Class El Profesor Y espera, espera, espera El Indio quedó Segundo Segundo El Indio está partiendo el bacalao Oye, el Indio El Indio Recuerden que el Indio Bombi Para recordarle A todo el público El Indio es el Daxun Más rápido del mundo En este momento Sí Que tiene un tiempo de 687 A 203 Exactamente Es el 13B Más rápido Zumba y Abel Burgos Oye, y el tuneo Nada más y nada menos Que Abel Burgos Abel Burgos En ese tuneo Bueno ¿Qué más tienes que comentar Por ahí Bombi? Porque yo sé Que tú tienes Muchísimas cosas Otra cosita Que les quiero comentar Rapidito Porque este es un comentario Estamos bien contentos Porque finalmente El Bacalao ¿Es o no es? Oye, yo no sé Pero esta asociación Oye, yo la veo Muy bien El carro de Canú Vienen a acabar El... ¿Qué otro? ¿Qué otro carro es ese? El Canú Ajá ¿Cuál es el otro? Este, criatura La criatura Y el Jerry Y el Jerry Válgate Oye, eso yo lo vi ahí Los tres blancos Los tres blancos Mira Esa gente va a acabar Con el canto Ni más nada Oye Lo que está pasando No es nada fácil Se está como Se están alineando Los planetas Y vemos que Que hay Como que mucha acción Es comentar Oye, si tienes Algo que agregar Si tienes algo Que comentar Por favor Mira Dame una llamadita Al 407 260 0000 Estamos bien activaditos En el día de hoy Señoras y señores Pues estamos esperando Una llamada De Hugo Mpierre A lo mejor Algo está pasando Por allá Pero mientras tanto Y las taquillas Las taquillas Mientras tanto Vamos a las justas Sí Estamos regalando Dos pares De taquillas En el día de hoy Para todas aquellas personas Que vivan aquí En el centro de la Florida Y que quieran ir El 5 y 6 de mayo De cachete Que quieran ir De cachete Para las justas Pues estamos Regalando hoy Dos pares Porque no podemos Regalar uno Porque no No tiene fun Eso Tienes que ir Con alguien más Así que estamos Regalando dos pares Y esto es como Cortesía de tu amigo Nino Chino Y OB Entertainment Y OB Entertainment Ok ¿Qué más? Desde por ahí No, la justa Digan presente Y apoyen Y es gratis Y si las personas Necesitan alguna información ¿A dónde deben llamar? Bombi ¿A dónde deben de llamar? A 407-431-1985 Ok Eso es bien importante Bien importante La justa en Orlando Y el número para ella es 407-260-0000 Tengo Entendido Bombi Que allí se va a presentar Willy Monster Shirt Va a tener su booth Su booth Eso es así Tengo entendido No estoy seguro Que vamos a estar por allí Pero esta que está aquí Va a decir presente Y voy a estar allí Apoyando A las justas En Orlando Todos los fiebrú Digan presente Claro Si necesitas taquilla Denos un call Exactamente You can't be there Only in America Recuerda Que estamos comunicables En el 407-260-0000 También Te hago la mención Que a la 1 y 35 Vamos a conocer A Edwin Peña Que nos está escuchando Directamente Desde Puerto Rico Ok Lo tengo en vivo Y vamos a conocer Un poco más De quién es El Walo Camaro Copo Leyenda Y por qué Este nombre Tan curioso El Walo Camaro Copo Y por qué es así Vamos a ver Yo no sé Ok Recuerden También Que Tienes que llamar Para el concurso De ganarte El set de gomas Que estamos regalando Y lo vamos a regalar El sábado Antes de los padres George ¿Cuál día es ese? El día antes del padre ¿Cuál día es ese? No tengo idea Es el sábado ¿Puedes por favor Checkar el calendario? Ok Mientras George Chequea Ese día ¿Verdad? Tengo también Una noticia buena Ja works 684-199 Ay mamá Válgate El padre es Sábado Juno 17 Ah ok Quiere decir Que el sábado 16 En el show Vamos a estar aquí en vivo Y ese día Vamos a sacar ¿Verdad? El afortunado Que se va a ganar El par de gomas ¿Verdad? Un par de gomas Como cortesía De Good to Go Wheels and Tires Que ellos están localizados En el 4649 Del South Orange Brossom Trail Con teléfono 407-240-4663 Recuerda Que allí puedes Encontrar La goma Que tú estás buscando Y los aros También los aros Tienen muchos aros De jeep De todo Los aros Y Ahora hay música Dentro de un ratito ¿Verdad? Bueno No dentro de un ratito Pero dentro de Varias semanas Les vamos A comentar Algo que va a suceder Allí en el parking En octubre Hay sorpresa Hay una gran sorpresa Vienen los Reyes Magos Para todo el público Claro que sí Claro que sí Es octubre Es Halloween Recuerden Que no te olvides De visitar Good to go Wheels and tires Tremenda familia Rápidamente que tú Entras por la puerta Estás cualificado Para dos mil Lo tenía por aquí Caramba ¿Cuánto? Para dos mil dólares Valgate Claro Tienes cualificado ya Sin nada Dos mil dólares En crédito En la tienda Dos mil dólares Para comprar en la tienda Los aros Y tienes cualificación Claro Búscanos aros Para la bicicleta Y ahora que estamos En primavera Pues tienes que chequear Las gomas Fíjate que esto Es bien importante Que tus gomas Estén bien balanceadas No que no se cuartice Que las gomas Estén pues buenas Que estén nuevas Bueno Todo el mundo No se da el chance De tener una goma Completamente nueva Pero la tienes que chequear Y tienes que chequear Las gomas cada mes De lado a lado Porque se gastan Por dentro Por fuera Exacto Y tienes que hacerle Rotación a las gomas Porque eso es bien importante Sobre todo Esos carros espatarrados Que andan por ahí No Luis Felipe Es que eso Los hacen así Es su estilo Mira tenemos El femenal Nidia Bonet Tenemos Carnito Moreno Flaco Turbo Rafael Velásquez Tenemos a Manuel Viñas José Valentín Esos carros que están Espatarrados No es que hay cuatro Bordos adentro No Saludo taxi Saludo Ese es un estilo de vida Saludo Alucimar a Chanito Madre tengo algo aquí Bien importante Ok Chobolo Chobolo Ay mi madre Nelson Rodríguez también Manuel Burgos Tenemos un montón Yo sé que Mira yo sé que Oye ya me participas Para ganarte el set de gomas O para ganar Tickets para las justas O Que otra cosa estoy regalando Productos para The Street League The Street League Hablando de Street League Ok Ok El producto Luis Felipe Street League Tú que has tenido Esta preguntita Es para Luis Felipe ¿Qué tú opinas De la bestia azul? La bestia azul La bestia azul Es una bestia Es el mejor De greaser Que existe en el mercado Y Si tú lo quieres obtener ¿Dónde lo pueden obtener? Luis Felipe Lo puedes comprar En Advanced Auto Parts Estamos disponibles En todas las tiendas Advanced Auto Parts Está disponible Este producto No tan solo La bestia azul Pero otros productos Como el de greaser El tire shine Todas esas cosas Las puedes conseguir El criptonita ¿Verdad? El verde El kryptonite Sí No Es algo extraordinario La kryptonita no Esa la hay que comprar Yo lo uso Tenemos que traerle a George Para que George Utilice el producto Oh yeah Para tu auto Wax tu auto Tu tire No tengo auto Bueno George ¿Tienes un bicicleta? ¿Tienes un bicicleta? No Oh Dios ¿Tienes un skateboard? Tienes un Uber Oh Dios Give the guy from Uber A can He can go back Bueno, bueno, bueno Saludos a todos Esa gente que está En sintonía ahí Claro Y aguántense Que viene Pelita Y Vito Gotay Acabar con el canto ¿Qué sabes tú Que no sé yo Bombi? No, no Es sorpresa Suéltalo Suéltalo El que haga la matemática Y las medidas de la motora Y todo No es fácil Vine a acabar con el canto Se acabaron los momentos Bueno señoras y señores Todo negocio necesita resultados Anuncia tu negocio aquí En Revoluciones por Minuto Lleva tu negocio al mayor potencial Cuando nosotros decimos algo La gente responde Haga lo mismo con su negocio Anúnciate aquí En Revoluciones por Minuto En el Nos puedes llamar al 407 694-2654 Que esperas Únete a la gran familia De Revoluciones por Minuto Y una vez más Con teléfono 407-694-2654 ¿Qué es lo que hace Bombi? No, estaba verificando Que está trabajando en la línea You never know Bueno Carlos dice Saludos de hormigueros Mi gente Un aplauso Saludos Oye Les tengo una mala noticia A toda esa gente de Mayagüez Dime Red Baron Ajá Red Baron Dios mío Pues miren Convirtió en el garabato Cerró las puertas Mira aquí Cano dice Bad Situation ¿Por qué? Bueno Si no hay estudiantes Para que beban cerveza Está todo bien malo Exactamente Así es que A estudiar todo el mundo Yo Claro Únete a la gran familia De MEC Tech Institute Esa es la solución Estudia una carrera ¿Verdad que sí? En solda Oye Llámanos ahora Y Puedes llamar Bueno Hoy No te rinda No te rinda Vamos a poner un club acá Le vamos a llamar el Toolbox Puedes llamar al 407-888-8111 Y un representante de MEC Tech Te está esperando Que tú llames Ok Despierta Boricua Ellos te llaman al celular tuyo Te llaman al celular O si no me llaman A mi teléfono Yo no puedo hacer nada En este momento Pero si usted llama Al 407-888-1111 Usted puede dejar un mensaje allí Con mucho gusto El lunes Le vamos a contestar Las taquillas No se quieren atrás Las taquillas ¿Quién? Mira Aquí dice Bombi Lee lo que dice Cano Bien interesante ¿Qué dice Cano ahí? Cano dice Our new generation Just does not know How to enjoy life Without violence Eso es así Bueno You're right Eso es así Eso lo dijo Cano That's right Ok Tenemos que buscar una alternativa Para todo esto Pero Por eso Estamos Los invito A que estudien En MEC Tech Institute Bueno También Les tengo Otra noticia Para todas aquellas personas Allá en Puerto Rico ¿Verdad? Que sí En el centro de convenciones Se presenta este fin de semana Nuestro campeón Nuestro campeón Isaías Rojas Se presenta Loquito Killer Y se presenta El Oso Guarbe Con su humilde ¿Verdad? Se está presentando Si Carlos está allí El humilde Oye Es tremenda convención Dicen que eso está tremendo El humilde es más largo Así que puedes pasar por allí Me hicieron más larguito El humilde ¿Verdad que sí? Yeah, looks good Exactamente Así es que ya tú sabes Lo que está pasando allí En Puerto Rico Y el evento se llama Puerto Rico Racing Expo El que no va a esta exposición Olvídate Eso de que el humilde Es un poquito más largo Eso es un efecto de la velocidad Que los carros se alargan ¿Viene? No Qué tremendo Saludos a los equipos de Christopher Que acabaron con el canto La semana pasada Kerry y este ¿Verdad que sí? Todos ellos Juanchi Acabaron con el canto Saludos a Lucimar Fíjense que La gente se pone a trabajar Lo que estamos viendo ahí Es único En su clase El expo El expo Es algo precioso Es espectacular Si no has ido A uno de estos eventos Allí en En el Convention Center De Puerto Rico Es como el que hacían aquí Te invito a que vayas Eso va a ser bonito Tienen unos carros Muchos autos nuevos también Vi a Moncho por ahí Con un auto nuevo Para la gente Eso es así Eso es así Bueno De ahí del Convention Center Nos vamos hoy ¿Qué está pasando hoy? En el Orlando Speed World Vamos Lo tenemos por aquí ¿Tienes algo ahí? Estamos como Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está? Ya mismo En lo que yo Lo encuentro Continúa por ahí Que yo sé que tú tienes Que llamen Que llamen Para los de la justa Los tickets 407-2600-0000 Ahí está Tenemos la primera llamada Del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Es el Indio Indio El campeón Indio Racing Mira Verdaderamente Ustedes han hecho algo Ustedes han bailado La danza Sí Y la suerte Está encima Del Indio Racing Bien positivo Cuéntame Cómo fue La Summer Nationals La semana pasada Que Yo te vi Una cara de felicidad En ese retrato Que lo tuve que coger Me lo tuve que quedar Porque Tenías tremenda cara Feliz Felicidad Porque trabajamos Hasta las 3 de la mañana Abel Performan Y Pedrito Que está con Abel Me dieron la mano Ahí en el carro Cambiaron cloches Sacamos transmisión Cambiamos cloches Hasta las 3 de la mañana Y yo dije Ya 3 Así que no se me va a dar Y pues Llegamos a la final Y en la final Se me rompe La bomba de gasolina También mecánica Se mueve el pinón Hacia atrás Después que hago el Bernal Me quedo Me quedo a mitad Pero pues ¿Qué te puedo decir? Fue tremendo Lo gozamos Lo disfrutamos Y pues Hay que ir a mecánial También a la pista Aunque uno no quiera Claro que sí Claro que sí Pero ¿Qué te puedo decir? Gracias a Abel Performan Que es el que me está dando La mano siempre ahí Está al 100% Si hubiera sido por mí Yo ya lo hubiera dejado quieto Porque el cajón se clochó El sábado Y él me dijo No, 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 no Vamos a sacar Transmisión Vamos a cambiar cloches Yo tengo cloches ahí Ese hombre siempre está ahí Para mí Gracias a él Y a los muchachos Que están con él A Pedro Y a todos ellos Pero Le sigo Le sigo recordando Al público indio Que eres el más rápido El DAXO más rápido Del mundo Ahora El DAXO más rápido Del planeta Oye Con mucho orgullo Con mucho orgullo S3CV Sí, sí FuelTech Ok Power Tune Power by FuelTech Pero también Tune Por Abel Performance Oye Qué clase de combinación Tú sí quieres Sí La mejor La mejor combinación Y a Abel Performance No hay que buscar Es correcto Es correcto Oye Una preguntita Ya estás ready Qué piensas De lo que va a suceder Qué crees tú Que va a suceder En octubre En octubre En ese gran eventazo Que se acerca Para el Orlando Bueno mira Lo estoy cogiendo Uno a la vez Primero ahora Tenemos que darle La mano a Willy Que va a dejar La pista mía De Lakeland En ese evento ¿Verdad? El 9 de junio Braquetazo Braquetazo Quiero oír A ese braquetazo Que le extraño tanto Porque así era Que cogíanos antes ¿Te acuerdas? Son así Son así ¿Qué te puedo decir? Estoy pensando En junio 9 ahora Después En septiembre Otra vez Me sigue el campeonato De puntos Y para octubre Tenemos Una sorpresita Más grande Válgate ¿Qué será? No sé Válgate Oye lo dijo el indio Una sorpresa Oye indio Yo espero Que tú Lo asimiles A través del vejuco Por aquí Por revoluciones Por minuto Seguro Viene sorpresa Ok Ya viene sorpresa Y quién sabe Quién sabe Porque oye Tú nunca Puedes desastimar Algo Uno nunca sabe Quién va a ser El ganador Y quién va a estar Detrás De todo esto Y en estos eventos Así Donde se espera Un año completo ¿Verdad que sí? Para entonces Tú poder participar Y pues uno Nunca sabe Indio Quién sabe Que seas tú Quién salga Por la puerta ancha Uno nunca sabe Quién sabe Pero Uno nunca sabe Lo importante Es competir Y pasarla bien Que el deporte Se levante Que siga Adelante Ahora a mí Se me hace Un poquito más difícil Llegar a Orlando Porque no es lo mismo Que llegar a Lakeland ¿Ves? No tenemos Otra pista Cerca para nosotros Y a mí Se me hace Se me hace Un poquito más fuerte Tengo que llevarme La trulla mía Nos tenemos que quedar Por allá el sábado Para el domingo Coger Es difícil Virar un sábado Y virar para atrás El domingo Por la mañana No se puede Así ¿Ves? Pero pues Estoy bien contento De esa pista de Orlando Gracias a Osimo Ya la tiene al 100 Y aunque haya que Coger un poquito más Si vamos a pasarla bien No hay problema Así va No hay problema Qué bueno Vamos a poner un tipi Allí En la pista Un tipi Sí Tenemos que combinar Tenemos que hacer algo Oye Luis Felipe Eso es una buena idea De poner un tipi Que diga indio Dos o tres tipi Que digan indio racing Indio racing Oh that would be great ¿Qué do you think? Con aire acondicionado Con aire acondicionado Con aire acondicionado También hay que darle la gracia A su esposa A su familia Que tanto Trabajan con indio Como equipo Que tú lo ves en la pista Y se lo merecen Por eso que los triunfios llegan Porque ellos 100% Gracias a ellos Que yo estoy En el otro día Sí Sí You have a great team Y la Yeah You can say that In English too How are you doing Davidson Meyer? Yeah Hi Davidson Bien Otra cosa que tenemos Que el público ve Y yo lo estoy viendo Durante todo el tiempo Y mira que yo conozco Al indio racing Por muchísimo tiempo Desde Leyland Desde el 1999 Yo conozco al indio Hace años Hace muchos años Oye indio Y siempre tu pigman Es tu esposa Eso es así Ella sale al Siempre Toda una vida Porque es muy peculiar Tú estás acostumbrado A ver hombres Como pigman Sí Pero ver una mujer Que lo haga bien Pero mira Yo soy el pigman De ella hoy Porque ella está en una carrera Ella coge los sabes Esto Y yo estoy acá En Day City En unas competencias Ella ha salido ya A correr Yo tengo Todo el South Day Aquí Cuando ella llegue ¿Ves cómo trabaja eso? Así es que Así es que Un poquito Y un poquito Indio racing Sí Sí Indio Pero tú no vas a coger Indio No te tiras No porque La NHRA Me lo cohibe Porque me puedo lastimar Y después no puedo mojar El carro Eso vale Eso vale Oye Hablando de la NHRA Y recuerden A la 1 y 35 Tenemos A Edwin Peña Directamente Desde Puerto Rico Y nos está hablando Oye Es el programador De Walo Camaro Copo Así es que Indio Te invito a que te quedes ahí En sintonía Seguro que sí O después O después puedes ver el show Porque esta entrevista Amerita Oye La atención de mucha gente Porque vamos Vamos a saber mucho De Walo Corriendo en la NHRA Ok Puerto Riqueño Bueno Indio Muchas gracias Por llamar Gracias por tu tiempo Gracias a ustedes Por permitirme este ratito Gracias Te lo mereces Un show a ustedes Gracias por apoyar la fiebre Seguimos pa'lante Gracias Nos vemos el 9 En En Braquetazo En Orlando otra vez Te esperamos allí En Braquetazo De papá Eso es así Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Oye Indio Racing Gente humilde Que bueno Que bueno A mi me encanta Me encanta Siempre es un hombre igual Contigo es el mismo Todo el tiempo La familia Todo igual Humilde Y por supuesto Se distingue por ser el indio Oye Con pelo largo Así que le invito a toda la gente Vayan ahí A Braquetazo para papá Es el 9 En el octavo de milla En la pista de Orlando Speedway Va a estar bueno Va a estar bueno El sábado 9 de junio Sí Se presenta Braquetazo para papá Y por supuesto Oye Esto va a estar Pero Súper Súper bien Y Bombi Continúa por ahí Best interior Best paint Best engine Best display ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es El car show Yep Eso es el car show Best Mitsubishi Best Toyota Best bike Best pickup Best club Apparel Best car show Best jeep Oh Dios Best female Best wheels People's choice Todo eso lo tenemos En el Hot wheels car show Que no tiene Que se presenta Exactamente Bueno vamos a tomar La próxima llamada Estás en el aire Adelante Buenas tardes Yo me imagino Quien es pero Aló Buenas tardes Hello Buenas tardes Hola Edwin Peña Se nos dio Edwin se nos ha dado Muchísimas gracias Edwin lo tenemos ahí Bueno Edwin Así diciendo Edwin Peña Pues a lo mejor no lo conocen Pero The Windy The Windy The Windy The Windy The Windy Exacto The Windy Ok Ese es tu nickname O te llama así toda la gente Eso es correcto Alguno Me llama así toda la gente Ah No me llama así toda la gente Es la amistad Oye cuéntanos un poquito Eres programador Del auto Walo Camaro Copo Corriendo en la NHRA Hace cuantos años Que estás corriendo ahí Empezamos el año pasado Primero que nada Te voy a Aquí está conmigo Rafael Roldán El toyotero mayor Fellow Racing Que trabaja con nosotros También en el carro Está aquí al lado mío Wow Esa es una leyenda Qué bueno Qué bueno Bienvenido Buenas tardes Saludos Saludos ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Qué bueno Qué bueno Pero ¿De dónde sale ese nombre El Walo Camaro Copo? El nombre del carro Sale del dueño El dueño se llama Gualdemar Gualdemar Rodríguez Él era el dueño De una Chevy Pro Truck Que hubo en Puerto Rico Hace varios años atrás Bastante Y antes de eso Tenía otro Camaro Que se llamaba El Walo También Tuvo un roster Este De ahí que sale el nombre Walo Ok 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 De Gualdemar ¿Cómo deciden ustedes Entonces Entrar a la NHRA Puerto Riqueños Corriendo en la NHRA Eso realmente es un sueño Corre el 8-9 Pero patinaba Y tenía varios puntos De corregir Entonces Tomamos la iniciativa De ir a un evento De estos carros En Indianapolis En el 2016 Vimos el evento Vimos el evento Vimos el evento Y Walo Al salir del evento Dijo El año que viene Vamos a correr este evento Y así mismo fue Llegamos a Puerto Rico Le hicimos varios cambios Al carro En Se le añadió Race Pack Se le cambió La transmisión Se hicieron varios cambios Y en Navidad Se metió todo En un vagón Y se mandó A Estados Unidos Corrimos la primera semana La última semana De febrero En Orlando Y a la semana Nos presentamos En Gazeville Y ahí corrimos El evento Hasta que María No nos dejó salir De Puerto Rico Dios mío Eso sí Lo pueden ver ahí Oye Ustedes son un grupo Bien grande Cuéntame En ese retrato Que estamos viendo ahí Desde la izquierda Hacia A la derecha Cuéntanos ¿Quiénes son esa gente? El que está Primero mano izquierda Se llama Oscar Colón Es un amigo De la infancia De Gualdemar Ahora mismo Gualdemar Vive entre Puerto Rico Cuba Y Florida Spring Hill Son vecinos Y son amigos De la infancia Oscar Nos ayuda En la pista En todo lo que tiene que ver Con Con buscar cosas Para el carro Muchas veces Con el inglés Él vive allá Nosotros Nos defendemos con el inglés Pero muchas veces A él es el que tenemos De traductor Le sigue Roberto Barquilla Roberto Barquilla Es un cubano Nacido Criado Y vive en Cuba Él Viene los primeros meses Del año A Puerto Rico Lamentablemente Sufrió un infarto Hace Un mes atrás Pero ya gracias a Dios Está bien Y él está Los primeros meses Del año Hasta abril Está con nosotros Trabajando con el carro Y eso Nos ayuda por la mecánica Y con el detailing El próximo En la foto Se me fue por aquí Me cambiaste en la foto Creo que el tercero En la foto Soy yo Sí El tercero En la foto Soy yo Exacto El cuarto En la foto Es la leyenda Rafael Roldán Ajá Que Con la gorra No se parece Rafael Roldán Le sigue Quireña Betancourt Que es la esposa De Gualdemar Y en la esquina Está Gualdemar Rodríguez Que es el dueño Del carro Ese es el famoso Wall Ok Ese es el famoso Wall Exactamente Y el mejor tiempo Del auto ¿Cuál ha sido? El mejor tiempo Del auto Ha sido 808 El día que hicimos Ese 808 El carro más rápido Que había corrido De ese modelo Y ese carro Había sido David Barton Un carro Igual que el Que tiene Wall El carro del team Y el pase más rápido Ese carro había sido 807 Nunca lo había vuelto A repetir En el pase En esa misma Ronda de cualificación Ese carro Hizo 811 Y nosotros Hicimos 808 Ajá El mejor tiempo De esos carros Ahora mismo Camaro Copo Desde el 2014 Al 17 Es 802 Y es de David Barton Que es la persona Que nos fabrica Los motores Ah ok Ok Pues están ahí Entonces Sí están ahí Te juro Ahí estamos viendo El video Donde salen Gainesville Ahí Oye eso Iba como una bala Por ahí Oye Cuéntame Cuéntame un poquito Edwin Las reglas ¿Cómo se adaptan Ustedes A las reglas De la NHRA? Es un mundo Bien diferente Ahí Por ejemplo En Gainesville En la primera Pase de cualificación Nosotros estamos Tendiendo un problema Con la bomba Del water cooler Del carro Que se apaga Y tarda 10 segundos En prenderse Y obviamente Si se apaga A mitad de pase Se rompe el motor Ajá Para poder abrir El motor Para poder abrir El motor Y presentarte A la próxima vuelta Tú tienes que pedirle Permiso a En Echarei Que tú vas a abrir El motor del carro Y una vez El carro Ellos te autorizan Van y te marcan El motor Van de piezas Y cuando Ya tú estás listo Tienes que buscarlo Nuevamente Para que un inspector Certificado de ellos Te autorice A presentarte A la línea A correr Ah ok 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 No no Esto es serio Es justo Es justo Sí No porque Por el otro lado Cuando tú llegas abajo El carro No puede De 3550 libras El carro Tiene que correr Con goma radial No más grande De 39 El carro No se puede llevar Empujado a la línea Tiene que llegar Corriendo solo Tiene de sus dos butacas Pago el window El carro en lata Completo A excepción del bonete Que viene en carbon fiber De fábrica Porque no le puedes Cambiar tú el bonete El carro está Como salió de la fábrica Ah ok 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 por eso es que Y de donde sale Copo Copo Eso Es copo Es una Es una división De General Motors De Chevrolet El cual Se llama Central Office Purchase Order De esos carros Se fabrican 69 al año Que son turnkey Y se fabrican 20 Que son rolling chasis Para tú poder Comprar un carro De eso Tienes que entrar En una lotería Pagar 5000 dólares Para entrar En una lotería Y si eres El agraciado Pues te llaman Para que completes El costo del carro Y lo termines A tu gusto Con un motor 350 supercharger Puede ser 350 aspirado 396 o 427 O puedes comprar El carro Con varios motores Como tú quieras Anda Válgate La gente se pelea Esa rifa Si Eso es algo Bien importante No Y ustedes Me imagino Que se sentirían Porque a esa rifa Ahí participa Muchísima gente ¿No? Miles de personas Si Si Es una competencia Fuente Y De verdad Mucha gente Cuando Cuando dicen Desde Puerto Rico A todo el mundo Le sorprende Desde cuando la torre Dicen Desde Puerto Rico De verdad Es bien chocarte Para ellos mismos Ver Ver un carro Con las banderas De Puerto Rico Corriendo un evento Tan grande Claro que sí Oye Edwin Y tú le dices Toma capitalista Oye Estamos más que contentos Más que contentos Tenerte por aquí Oye Y eso me Me da mucha alegría Que sean ustedes De Puerto Rico Y estén corriendo Estén corriendo Allá Aquí te dicen Te envían A través de Facebook Rafael Meléndez Te saluda Y mucho éxito Te dicen Uno dice ahí Rafael Meléndez Dice Top draster Versus Top Sporman Ok Así es que Oye Y entonces De ahora Cuéntame Están en Puerto Rico Pero yo sé Que ustedes No lo dejan ahí Hacia dónde Se dirigen La próxima semana El próximo jueves Ya se supone Que entre mañana Y el lunes El carro salga De Spring Hill Hacia Carolina del Norte Y Vamos a estar El fin de semana En Charlotte En Simax En la pista De cuatro carriles Vamos a estar Desde el viernes Al Del viernes Al domingo El primer pase De cualificación Es el viernes A las once De la mañana El segundo Es a las dos De la tarde Y el tercero Es a las seis De la tarde Corremos Después de los Promodify Va a estar bueno ¿Y quiénes son Tus auspiciadores? Porque Oye Esto Mi bolsi Como dice Bombi Mi bolsi Mi bolsi Eso Cuéntame ¿Tienen ustedes Auspiciadores O lo hacen Ustedes con Auspiciador Como diría Como diría Pepe Heeman Que lo mencionó En un post Hace un tiempo Atrás Auspiciado Por mi bolsillo Eso lo paga Todo Gualdemar Rodríguez Y la fábrica De él Sin calum Anda Para el caray Oye Déjame decirte Que en un evento De la NHRA Yo no lo quiero Ni pensar Desde Puerto Rico ¿Cuánto dinero Se gasta En pasajes En pasajes En la comida En el carro rentado En el llegar allí Ok Es una operación Bien costosa Y Gualdemar Es uno de sus sueños Es uno de sus sueños Y él dice que Pues que lo está cumpliendo Y dice que no se muere Sin tener un guali O sea que Pronto lo veremos Por ahí Prepao también Seguro que sí Yo creo que Yo creo que Los planetas Se van a linear Y yo creo que Van a romper el record Sí Se lo merecen Aquí también dicen Saludos Por acá Pitbull Mayo 5 Ford vs Chevy Versus Mopar Otro fiebre Ese es para ti Bueno Yo Ese sabe De lo que está hablando Sí Ese sabe Ese sabe No sabemos Que es muy costoso Y yo Personalmente Te deseo Muchísima suerte Al team Completo ¿Verdad? Al team Completo Y yo Esto era un sueño ¿Verdad? Poder hablar con ustedes Yo decía A mí se me hace muy lejos Y fíjate que Los sueños Siempre se hacen En realidad Porque yo soy una fanática De ustedes Desde que Melvin Tu amigo Me habló de ustedes Corriendo en la NHRA Oye Yo dije No, 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 no Yo tengo que ir para allá Yo tengo que visitarlo Ustedes se merecen eso Muchísimas gracias Por la oportunidad Que me han dado De hablar con ustedes Porque ustedes Si son Ustedes son Nuestras estrellas Y son unos fiebrus Son fajones Porque eso no se Eso no se da Todos los días Aquí dicen También Rafael Meléndez Te dice Ese evento Será en La Salinas Speedway Hay un evento Allá en Salinas Gracias Sí Bueno Bueno ¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias Por Por Darme esta gran oportunidad Algo más Que tú quieras añadir A A Esta entrevista Que verdaderamente Fue tan Tan Yo me siento Tan y tan contenta De hablar con estrellas Y con Con leyendas Como son ustedes Nosotros le agradecemos La oportunidad Que nos dan Y nada Vamos Busquen Las próximas carreras Van a ser En En Charlotte Como te dije Luego sigue Ohio Missouri También vamos a estar En Indianapolis Son Este evento Son siete Este año Son siete eventos Que en los cuales Compita la categoría Factory Stock Vamos a estar asistiendo Con Dios por delante A los siete Y entiendo yo Que durante el mes de mayo En algún momento Vamos a estar por ahí Por Orlando Haciendo unos testing Vamos a hacer unos cambios De transmisión Y eso Y queremos probarlo Ahí en Orlando Yo entiendo que a mediados De mayo Tal vez La semana del veintipico Estaremos por ahí En Orlando El que quiera darse la vuelta Claro En el trailer Con la bandera de Puerto Rico En la parte de atrás Y ahí Todo el mundo es bienvenido Ay muchas gracias Definitivamente Me tienes que avisar Me mandas un texto Y me avisas Ok Porque queremos Queremos ir Y saludarte personalmente Ok A todo el team Gracias A todo el team No a Edwin A todos A todos por igual Muchas gracias Hay un saludito a Felo Y a todo el team completo Muchas gracias Mucha suerte Oye y nos vemos en la pista Edwin Pronto Gracias Vamos Gracias a ustedes Gracias Buenas tardes Ok Buenas tardes Gente humilde Gente humilde Gente humilde Exactamente Lo que digo La Fiebrú Esto es humilde 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 De la isla Yo espero Esa Hugo Bueno La persona que estaba ahí Tratando de entrar Por favor Que se comunique de nuevo Con nosotros Estamos esperando La llamadita de Hugo Un pierre O del que sea Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hello Sí Hello 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 Hugo Hugo ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno Hugo Todo el mundo pendiente Pendiente ahí A Cisle County ¿Qué está pasando Allí en el Mid Atlantic Street Aulo Esta semana? Cuéntanos Interesante por demás Porque es una serie Que envuelve La participación En distintas categorías De todas las máquinas Que son Ocho cilindros Especialmente Lo que es el estilo De Aulo Racing Que básicamente Pues Se ha sobrepuesto Sobre Las sanciones Que existen actualmente En el deporte Y verdaderamente A través de toda la nación Pues están Causando ¿No? Pues más reciente Es la situación De la invitación De los compactos ¿No? El caballo blanco De Napoleón Es blanco Ellos saben Que invitar Invitar a los Que bueno Es la fórmula Del éxito Para traer No solamente Autos Rapidísimas Máquinas Que son capaces De superar A los ocho cilindros Sino también De traer Muchas fanaticadas Porque todo el mundo Sabe que La modalidad Que más favor Tiene de las fanaticadas Son los compactos Eso no hay duda Y pues aquí estamos En el primer evento De la serie En Facebook Y a darle like A la página Para que estén enterados De lo que vamos A estar haciendo En esta serie Que consta De varios eventos Durante toda la temporada Del 2018 Este es el primer evento Que hoy están Con nosotros aquí La sección Más rápida del planeta El proyecto De Santiago Racing De Delirium Motorsport Con nosotros Y hay una GLC También de la mecánica De los Gator Killer Los dos primeros autos Del mundo De los compactos Que llegaron aquí Para participar En esta serie Cuéntame Cómo lo han recibido Porque eso es bien importante Hugo Cómo te han recibido A ti Y a todos los corredores Y Tanto confusa La situación Donde están Pues básicamente Haciendo lo que se llama De precualificar Los autos Que participarán En el Panamericano En el mes de julio Pero Lo cierto es que Eso está trayendo Un poco de duda Y un poco De confusión Entre todos los corredores ¿No? Así que veremos A ver qué va a acontecer En el mes de julio Con las Panamerican Nationals En ese sentido Marta Exactamente Hugo Cuéntame un poquito Cómo lo recibieron A ustedes Y a todos los corredores Y qué pasó En esa reunión Que tuvieron En el día de ayer Excelente por demás Porque fue Una charla Una conferencia De prensa Donde básicamente Hicimos la Introducción ¿No? De lo que es El concepto De Mid-Atlantic Pues Se dio la oportunidad De poder explicar Lo que es la acción En el mundo De los autos compactos Y cómo esto Se van a estar Integrando En todos los eventos A través de la serie El 2018 Magda, Bombi Luis Nos recibieron acá A cuerpo de rey Es increíble La acogida Que hemos tenido El respeto La consideración De todas las personas Que dirigen La serie Y los profesores Y se presagia Como una serie Que será Sumamente exitosa Pues Se plantea Que se celebre En distintas pistas Básicamente En la mitad De los estados Hacia la costa este ¿No? El próximo evento Va a estar En una de las pistas De North Carolina Que bueno Vamos a estar Pendientes de esto Y por supuesto Vamos a tener Mucha información Para ustedes A través de Ahí está Eso es fiebre Para darle toda La información De lo que está Pasando en el deporte Si Si tenemos La oportunidad No No podemos ¿Verdad? Parar el cielo Con la mano Si tenemos La oportunidad Puede ser Que lleguemos Mañana Domingo A ver A ver Que es lo que Está pasando Allí Para no Tener que Un pajarito Investigador Venga a decirle A uno Cosas que No están Pasando Que no Vengan El lunes Y el martes Hablar De Hablar Hay que estar Claro En esto Yo espero De frente Lo ven Lo saludan Y detrás Lo matan ¿Cómo es? Que yo le digo Hugo Que a ti Te ven de frente Te saludan De espaldas Te quieren acabar Saludos a esa gente Hay Hugo Para largo Apoyen Apoyen a Hugo Que es Hugo Para largo Gracias Hugo Gracias Sabemos que Estás gozando Estás en tu Una pequeña Confusión Aquí En la zona de control No pude llamar Más temprano No hay problema No hay problema Bueno pues Muchísimas gracias Porque teníamos A todo el mundo Comiéndose las uñas Ok Pero ya sabemos Que está pasando Solamente He recibido Desde ayer Para hoy Como 143 mensajes De la gente Que está en asco Hugo ¿Dónde tú estás metido? Que no estás aquí ¿Qué está pasando? Vamos a ver Verificate Me llama Muchísimas gracias Hugo Muchas gracias Ya casi no queda Tiempo para más Pero muchas gracias Por tu intervención Y nos vemos La próxima semana Aquí en los estudios En Revoluciones por Minuto Gracias Hugo Claro que sí Un abrazo Te queremos mucho Tómate las pastillas Señoras y señores Ese fue nuestro amigo ¿Verdad? Hugo Pues participación A todo el mundo Pero No nos podemos olvidar No nos podemos olvidar Quién ha sido Nuestro maestro Con eso se lo dejo A todo el mundo Hay que lo piensen Y ahora vamos a hablar De Gloria Válgate Ok Si quieres tener Un cabello así Como el mío Suavecito O como el de Bombi Así Torna Sol ¿Verdad? Visita Gloria's Hair Salon Ellos están localizados En el 9645 del East Colonial Drive Con teléfono 407-275-6494 Visítalos Ok Ellos tienen Maravilloso Ese producto De oxígeno Terapia Oxigol Con oxígeno Terapia Que solamente En Gloria Lo puedes conseguir Llamándola al 407-275-6494 Y ahora One Stop Eso es así Ese es otro producto Que tienen por ahí Miren las chicas Todas contentas Si quieres llegar A un sitio familiar Un sitio que te traten bien George Tiene que pasar por allí Porque yo creo que Se tiene que dar He needs a haircut Pues visita Visita Gloria's Hair Salon Ok Es lo que necesitas Una buena plancha Una buena plancha Y mira Ahí tenemos a Gloria Mira que chula Ella te puede pasar esa plancha He said not me Not me Ya tú sabes Oye Y Para las mascotas Rainbow Grooming Complete Mobile Grooming Services Llama a Ricardo Live Al teléfono 407-956-7474-66 Tienes que consentir A tu mascota Allí te le pueden hacer De todo De todo Como en botica Ahí lo tienen Perros Gatos Lo que sea ¿Qué pasó? No, no, no Tiene gato El perro mío No lo puedo llevar I can't take my dog ¿Por qué? Killer Killer Yeah, he wanna rip His arm off I can't let him do that He thinks everything is food Rainbow Grooming Allí le dan Miren ahí A la reina de la casa Ahí la tienen A Lía Ok Rainbow Grooming No, ellos están certificados También Ok Esto no es un móvil Que tú lo llevas No, están certificados Llama a Ricardo 407-956-7466 Y aprovecho para enviarle Un saludito a Leti Un saludito a Ricardo Un saludito a la tía A la prima Válgate Y al tío ¿Sabes qué? Gracias por la comida A mis vecinos Oye, gracias Gracias por la comida A la tía de Leti Que me envió Me dio con gris El otro día, ¿verdad? Luis Felipe está mirando así Con carne guisada Ellos le llaman picadillo Pero estaba riquísimo No, it was good It was good Ay, mira Se me hizo la boca agua It was good Señoras y señores Recuerden Las Justas Si te quieres ir Para Las Justas De cachete Solo me tienes que dar Una llamadita Al 407-694-2654 Y te vas De cachete Muchísimas gracias A toda esa gente Que está Félix Colón Juan Nino Rivera José Marrero A todos ellos A toda esa gente Que están en sintonía Con todos nosotros Muchas gracias Por estar ahí Todos los sábados De una a dos de la tarde Que la motora La hagan más cortita Para ver si coge los números ¿Cuál es ese? No, no Eso es un pensamiento Bueno, él tiene que llamar Mira, Edwin Sintron Tiene que llamar Para que se gane la justa O algo así Pero tienen que llamar La próxima semana Bueno, señoras y señores Ya no queda tiempo Para más George Muchas gracias Bombi Gracias Luis A todos nuestros sponsors A todas las personas Que llamaron hoy Muchas gracias Y nos vemos en la pista Y nos vemos La próxima semana Aquí en Revoluciones por Minuto God bless America ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!